Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... ...algo, el Tata es un estratega ya internacional, no es cualquier entrenador que tiene, es un entrenador que sabe, si, pero lo que sabe es que en México es denominado el gigante de la CONCACAF, por lo tanto necesita un técnico ganador, cualquiera iría a perder en el frío ahorita, si me entiendes? ¿Qué estrategia tenía Honduras antes en la Liga de Doña, jugar a las 3 de la tarde? A Canadá le metieron 9 a las 3 de la tarde, o sea, Canadá tiene la estrategia de ponerlos en el frío a jugar, México no quería jugar el partido y Canadá dijo, tienen que jugar, la BL, ¿quién es el presidente de la CONCACAF, el canadiense? Escuche bien, Estados Unidos le acaba de quitar un torneo, una final a México, le vuelve a ganar a México, México necesita un técnico ganador, un técnico que conozca al futbolista mexicano, un estratega de categoría... Él ya tiene estrategia, 14 puntos está al lado de Panamá, no está sufriendo como está Honduras y Costa Rica. Está en tercer lugar, ¿cuánto lugar compartiendo con Panamá? ¿Y qué quiere? ¿Que todos los partidos los va a ganar? México es el gigante, yo considero, yo, Luis Calix, yo considero que México es el gigante de la CONCACAF, pero actualmente está quedando a deber para su afición. No, Luis, lo que pasa es que le ha tocado un poco duro, o sea, él le ha ganado duro a El Salvador a todos, le pone de tú a tú con Estados Unidos, tampoco es una mala selección, no desprestiguemos a México y creo que el Tata tiene que seguir con este proyecto, los mexicanos pues nunca se les entiende, Luis, cuando el entrenador lo tiene en primer lugar. Usted sabe que México siempre va a clasificar al Mundial, eso está claro, México siempre va a estar en el Mundial, sea como sea, con más ruja o sin más ruja, ¿cómo fue la otra vez? ¿Cómo fue la otra vez? Le metieron un gol a Honduras que por fuera salió y clasificó México y Panamá, recordemos eso también. En realidad, lamentablemente. Y para usted son malos resultados los que hace... Costa Rica la está pasando mal. Pero ¿y el mexicano, el Tata Martín? También, malos resultados, perdió contra Estados Unidos. 14 puntos son malos resultados. Escuche bien, perdió contra Ecuador y jugando mal, perdió contra Estados Unidos, dos partidos seguidos, pierde ahora con Canadá. México es un gigante, no pueden andar perdiendo tantos partidos. O sea, que para usted México tiene que estar en primer lugar. México tiene que estar en primer lugar. No, Luis, no. Es una realidad. Juegan con 11 contra 11, el fútbol ha cambiado. México es un... Uy, 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 yo le voy a decir algo. Por favor. El fútbol ha cambiado demasiado, que ahora cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. O sea, juegan 11 contra 11. El fútbol, la tecnología ha cambiado el fútbol. Ahora yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Hable, hable, hable. Miren, recuerde antes la hegemonía como estaba, que México siempre le ganaba a Estados Unidos. Casi siempre. Ahora Estados Unidos se le ha parado a México. Entonces, ¿por qué Canadá no le puede ganar a México? Ahora es una bulla porque pierde México. Realmente, ¿qué es indiferente? Es el Tata Martino. No es cualquier entrenador pelado como el que tiene el entrenador este que tiene suerte. El Tata Martino, el Tata Martino, escucha lo que le voy a decir. El Tata Martino estuvo dirigiendo al Barcelona y no conseguió buenos resultados. Le fue mal. Vino a quedar campeón acá de este equipo del Atlanta United, es cierto. Con eso vendió humo. Con eso vendió humo el Tata. O sea, para usted es un mal entrenador. Para mí no es entrenador de selección, honestamente. Para mí, en lo personal. No estoy diciendo que sea mal entrenador. No es entrenador para selecciones, ni para equipos grandes. Esa es una realidad. Quiero que me responda él y el público. ¿Sigue siendo México el gigante de la CONCACAF? ¿Sí o no? Sí, sigue siendo el gigante de la CONCACAF. Lo podemos ver, lo podemos reflejar en la liga que tiene. Tiene una liga de buen nivel. Muchos jugadores europeos a veces vienen a terminar ahí. Tiene jugadores de todos lados. ¿Por qué ahora? Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué México no lleva jugadores de Costa Rica, de Honduras? ¿Se acuerdan de que había una fiebre de hondureños y ticos ahí? Ahora solo yo el cambio anda por ahí. Yo le puedo responder por qué razón. ¿Por qué razón? Porque México nos prepara a los jugadores a nosotros. Nosotros nos dieron cuenta en aquella selección de Honduras cuando tenían a los Rambos, a los Guevara, a los Pavón ahí. ¿Me entiendes? Ahora yo le voy a decir, también estuvo Hernán Medford. Pasaron muchos ticos. Nosotros tuvimos los hermanos, bueno, no los hermanos, pero los Flores. Dolmo, Eugenio. Bueno, ahí empezó la hegemonía. En el santo. Bueno, de hecho, Chelatucles debutó aún la leyenda de México. No recuerdo el nombre de México. El 70% dice de que México sigue siendo el gigante de la CONCACAF. Un 30% dan su comentario y adjudican de que Canadá y Estados Unidos están por encima. ¿Cree usted? Mire, voy a abrir la puerta a alguien ahí. Lo voy a dejarle. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Ya vengo. México, para la gente que me esté escuchando, México siempre va a ser el gigante. O sea, que anda pasando un mal momento, anda pasando un mal momento. Ustedes pueden ver la Liga Mexicana. Comparen la Liga Mexicana con la Hondureña. ¿Dónde está más factible? La Liga Mexicana. Si me entienden, la Liga de aquí de Estados Unidos. Canadá se beneficia de Estados Unidos con la MLS porque Canadá no tiene liga. Canadá lo que tiene es que se alió aquí con los estadounidenses. Entonces tiene cuatro o cinco equipos en la MLS. Entonces ya ellos ya se sienten como parte de Estados Unidos. Es el mismo fútbol. Canadá, Estados Unidos es el mismo fútbol. México tiene una gran selección, hombre. Lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa? Que el periodista mexicano es destructor. El periodista mexicano, porque ellos no aceptan que Panamá les alcanzó. Ellos nunca van a aceptar eso. Hay que hablar lo que es. Ellos al ponerse a la par con un centroamericano ya sienten que están mal, que están perdidos. Hay que hablar lo que es, Luis. La prensa en México es exigente. Hay un centroamericano que los tiene ahí atrás. Hay un centroamericano que los tiene ahí atrás. Entonces ellos no aceptan eso. Si Estados Unidos estuviera atrás de ellos, estuvieran contentos y no estuvieran diciendo eso. Los periodistas en México estaban diciendo, con palabras tajantes, de que ellos querían, bueno, Fighters se lo dijo y muchos del fútbol picante también, que a ellos les gustaría que México ya no jugara para el CONCACAF. Que México buscara la eliminatoria del mundial en CONMEBOL. No clasifica. ¿Ah? Para allá la CONMEBOL, allá jugar contra Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Es Ecuador que anda volando ahorita. ¿Sí me entiendes? Bolivia le anda ganando allá a Uruguay. Los mismos uruguayos. Allá son clases de selecciones y allá las malas selecciones que podemos ver ahorita en este momento que no andan jugando bien con Venezuela. El mismo Bolivia se está ahí colando otra vez, se está levantando. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso, por eso, México no va a clasificar en la CONMEBOL. México aquí clasifica caminando. Si no lo tiene que derrotar a Estados Unidos y a Canadá. Pregunta al público, señores. ¿Clasificaría México en CONMEBOL? Bueno, al mundial jugando en CONMEBOL. Aparte de eso, ya tengo los boletos. Es que tiene razón, hombre. México no clasifica en CONMEBOL. Albany Rigoberto dice México en CONMEBOL es mala. Bueno, Homero Campos, imagínense. Homero Campos, que es mexicano. Dice, sí clasifica y caminando. Brenda Gutiérrez no clasifica a México en CONMEBOL. Dice, JC Gutiérrez no clasifica. Dice, Usa le ganó los dos torneos este año. Y es verdad. Es que México le ha ganado a muchos equipos de CONMEBOL. Vamos, Amo Maldonado dice, jamás de la vida. Dice, Edgar Castro Bustillo no dice. Para mí, México sí clasifica. Le nombraría a los equipos que calificaran directamente. Brasil en primer lugar. Argentina en segundo lugar. México en tercer lugar. y demás jugarían Uruguay o Colombia o Chile. Correcto. Ahí no clasifica. Para mí sí clasifica. Para mí México sí clasifica en CONMEBOL. Es que mire, ahí es donde está. Brasil en Brasil. Argentina en Brasil. Argentina y Brasil ya tienen un cupo en el Mundial. Es todo lo que le ponga Argentina y Brasil. Ya son dos cupos que ya no tienen. A ver, vamos a hablar claramente. Usted sabe del fútbol. Usted no es ningún ignorante en el fútbol. Y la gente tampoco. ¿Qué liga es mejor? La liga, a ver, así se la voy a poner. La liga colombiana o la liga mexicana. ¿Cuál de las dos ligas es mejor? La mexicana. Ok. Ahí estamos bien. ¿Cuál de las dos ligas es mejor? ¿La liga peruana o la liga mexicana? La mexicana. ¿Cuál es mejor? ¿La liga boliviana o la liga mexicana? La mexicana. Ok, ahora vamos bien. ¿Cuál es la mejor liga? ¿La liga chilena o la liga mexicana? La chilena. Jamás. La chilena. Jamás. Colo-colo. No, 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 no. Y para descontar. No, 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 no. Colo-colo, cobreloa. Los chilenos allá juegan en Europa, hombre. No, 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 no. Ningún chilenos. Tienen siete, ocho jugadores en Europa nada más. Son tres jugadores. En la selección de Chile son los hondolos que juegan en la selección. Aprecio a mi gente de Chile, lo quiero, lo amo y todo. Pero no tienen buena liga. No discrimine a Chile, no discrimine a Chile. No estoy discriminando a Chile. No lo discrimine. Es que no estoy discriminando a Chile. No ponga palabras que no estoy diciendo. No, entonces, si usted me pone así, entonces, ¿cuál es mejor? ¿La de México o la de Brasil? ¿Qué liga es mejor? La de Brasil. Por eso estamos hablando. ¿La de Argentina o la de México? ¿La de Argentina? Entonces. Estamos hablando cosas claras aquí. Por lógica que Brasil es mejor equipo que México. Bueno, entonces, ¿y dónde juegan los ecuatorianos? En México. ¿Quién nos está formando? México. Y allá le van a ganar a México. Y aquí le van a venir a ganar a México. Le pregunto claramente. ¿Cuál es mejor liga? ¿La de México ecuatoriana o la de México? La mexicana. ¿Dónde juegan los ecuatorianos? Vienen a jugar a México. ¿Por qué? Porque les paga mejor y porque es mejor liga. Ajá. Y cuando venga Ecuador y México a jugar, ¿a quién va a ganar? A eso voy. Entonces, la liga mexicana, está entre las mejores 4 o 5 ligas del continente, clasificaría el mundial. Correcto. Si es que yo... ¿Y por qué este meta? A ver, Comebol no clasifica. ¿Qué pasó con los torneos estos que estaban haciendo? Que iban a jugar allá a la Libertadores y la Sudamericana. ¿Qué pasó? Los cortaron. Porque no quedaban campeones. Si, Jol, una saña que hizo allá a Pachuca y el ganes que le hizo Chivas allá a Boca en la bombonera. Y ahí no pasó más nada. Le voy a hacer esta pregunta. ¿La portuguesa? ¿Mil veces? ¿Mil veces? Hay dos equipos buenos ahí, cabrón. No, y lo que pasa es que usted, Jol, escucha lo que le dice. En Portugal solo está el Benfica y el Porto. Los demás no existen. Hay más equipos, hombre. No. Lo que pasa es que aquí le venden el Benfica y el Porto. A ustedes le venden mucho. A ustedes le venden mucho. No, ahí juegan los mexicanos. Por eso le venden eso. Por eso usted, mucho Univision, mira, le venden lo que ellos quieren. No, no, no. Mire más profundo las ligas y la que es una liga. Le digo una cosa. Usted le pone a Tigres, a Chivas, a la América, Pumas, a cualquiera de estos equipos. Arrasan con cualquier equipo de tabla media hacia abajo en Francia. En el Mundial de Clubes. En Francia solo hay un equipo bueno. En el Mundial de Clubes ha pasado. Dos equipos buenos en Francia. El PSG y el Mónaco. Le aseguro mil por mil y le apuesto lo que sea. Y el Marsella no existe. Olimpia y Marsella es por ahí, más o menos. Ah, entonces ahora sí. Más o menos. Le estoy diciendo más o menos, en serio. Para mí la liga mexicana es mejor que la liga francesa. Y aquí no estoy defendiendo. Ahora yo le voy a decir. Mire, aquí no estoy hablando de liga mexicana, porque estoy hablando de liga mexicana. No, estoy hablando de niveles. No, yo le voy a decir algo. En niveles, la liga mexicana solo está superada por, escucho bien, de liga europea por la española, por la inglesa, por la alemana, tal vez por ahí, por la francesa. No, es menos liga, la liga francesa está por debajo. ¿Y la italiana? La italiana, claro. Hay seis, siete ligas mejores que México. Ahora le voy a decir la alemana también. Ahora yo le voy a decir algo. Pero usted sabe que Francia no necesita de los dos equipos para ir a la selección. ¿Dónde juegan todos los jugadores franceses? Ah, Francia convoca a Guiñac. ¿Guiñac es un jugador de selección? Correcto. Entonces en México hay niveles. Siempre como Honduras, siempre nos ha convenido que México nos contrate a jugadores para que nos formen nuestros jugadores. Es una realidad. Carlos Pavón. Dani Turcio. Rafa de León. Tyson Núñez. Carlos Kostry. Jugaron en México. Se formaron prácticamente muchos de ellos en México. Bueno, Carlos Pavón hizo toda su carrera en México. Correcto. Pero no la hagamos de la línea que... Aquí lo que estamos diciendo es que si México es campeón es Comebol. Y México es Comebol... Yo no estoy diciendo... Si México clasifica al Mundial. Sí, clasifica. Al Mundial no clasifica. El Comebol no clasifica. Jamás. Jamás clasificaría. Si aquí Agreñas va a El Salvador a sacar un buen resultado, no digamos que vaya ya a estos países. Mira este comentario. Dice Costa Rica llegó a cuartos de final con una liga que no es tan competitiva. Javier Baides. Pero Costa Rica tenía una gran selección de jugadores. No es porque no jugaba ninguno. Yo creo que tal vez uno o dos jugaban en la liga de Costa Rica. Los demás todos estaban jugando en Europa. Es la realidad. Saludos para... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.